El tucán, con su llamativo pico y colores brillantes, es una de las aves más emblemáticas de América Central y del Sur. Su pico, aunque grande y colorido, es ligero y hueco, lo que le permite moverlo con facilidad, en realidad solo representa una pequeña parte del peso total del tucán. Además de su apariencia llamativa, los tucanes son conocidos por su habilidad para comunicarse a través de sonidos. Emiten una variedad de vocalizaciones, desde llamadas fuertes y estridentes hasta ruidos más suaves y melodiosos. También tienen una dieta variada que incluye frutas, insectos e incluso pequeños vertebrados. Su pico grande les permite alcanzar y agarrar frutas en las ramas más altas de los árboles. Los tucanes son aves sociales que suelen vivir en pequeñas bandadas. Estas bandadas pueden incluir a varias especies de tucanes y otras aves, lo que crea una dinámica interesante en su comportamiento y comunicación. El tucán es una increíble ave tropical con un pico único, una dieta variada y una vida social vibrante en la selva.